De nuevo, gracias. ¿Cómo está el grupo? Aquí tienes. Estoy listo para patear traseros. ¿Veis? Estoy fana. Ha sido una sabia inversión. El nuevo plan consiste en matar montones de sets. Ganar dinero y ser rico. De nuevo. Bienvenido al taller portátil de Papá Noel. La estupenda gente de Horsin me ayudó a montarlo. Hora de cerrar. Hora de cerrar. Teremos el carro, pero los malditos puertos están bloqueados. Si no los despejamos, no conseguiremos montar la Navidadonium. Deberíais poder despejarlos con vuestros soldadores. El carro se detendrá si algún niño malo se acerca o lo ataca. Pero si os quedáis cerca de él, se moverá más fácil. Vamos niños y niñas. La Navidadonium... Están listo en la Navidadonium... Están listo en la Navidadonium. Excelente. Solo falta sobrevivir hasta que el carro llegue a la Navidadonium. Fijaos el destino. Acordaos de mantener a los niños malos bien alejados que paran el carro. Empújalos si es necesario. Ya, me hace falta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Hazlo! ¡Puede arreglados! Ahora cuento que los colonos están arrastrados ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Gracias por lo mejor! ¡Hazlo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡No te preocupes! ¡Mierda, guapo! ¡Justo en el dinero! ¡Hay algo! ¿He captado tu atención? ¡Mierda, guapo! ¡Mierda, guapo! ¡Mierda, guapo! ¡Hola! ¡Aquí! ¿Qué es ese? ¡Uno a uno como monstruo cargando! ¡Justo en el dinero! ¡Excelente trabajo, chicos! ¡Sigamos así! ¡No compres balas de duende! ¡Se convierten en confeti! ¡Compra aquí la munición! ¿Cómo os va de munición? ¡Tengo de sobra! ¿Todos vivos? Bastante bien, gracias! ¿Te ha arreglado? Comprobación de munición. Como nuevo, gracias. ¿Mejor? ¿Y esas prisas no quieres que te cure? Ya casi se ha acabado el tiempo, niños y niñas. ¿Estáis listos para repartir alegría? ¿Sabéis qué? Estoy casi sorprendido de que sigamos vivos. Me encuentro bastante bien. Ahora, esforzarse para cargar las piezas de la bomba navideña en la máquina de fijación festiva. Tenemos que tirar de la palanca. Pero si hay niños malos por aquí, la máquina de fijación festiva se asustará y la palanca no funcionará. Manténlos alejados y tirar de la palanca cuando llegue el momento. ¡La palanca está lista! ¡Mira de ella! ¿Santo tu rom? Al tirar han salido unos antiguos juguetes de murciégatos parlanchines que construirán el detonador de la bomba. I know it's you, you're dealing so deeply to the pain. I know it's you, you're dealing so deeply to the pain. La palanca está lista. ¡Presente antes de que se asuste, bien conseguido! Dentro se quedó la carcasa de la bomba hecha de bizcocho de fruta confitada. La sustancia más dura conocida por el hombre o los duendes. Cuidado, hay sets ocultos. Bien, ya tenemos todos los ingredientes para nuestra bomba nuclear navideña. Vamos a llevarlos a la cámara mágica para el volcán. ¡Campus! ¡Prepárate para recibir de lo lindo! ¡Prepárate para recibir de lo lindo! ¡Prepárate para recibir de lo lindo! Odio cuando las cosas están en calma. ¡Qué bueno! ¡Nuevo cargador! Será mejor que gane algo de dinero, estaré pidiendo dentro de poco Aquí tenéis dinero Gracias, me será útil Es hora de que recupere algo de dinero, ser pobre es una mierda Gracias Dale buenos ojos, que no desperdicie Compradores de última hora quedan solo 10 segundos Siente pobre Gracias, nunca es suficiente, cómprate algo bonito Si no estoy matando, estoy perdiendo dinero El carro se desplazará a la cámara mágica por esta vida Santa madre de todas las castañas Las puertas que llevan a la cámara mágica están rotas Hay que arreglarlas para poder llegar a la cámara mágica La siguiente puerta está rota Y eso es solo el primer plato Mierda, vamos Y el Postinator se lleva a la primera ronda Cuidado, regla Arreglada La puerta rota a continuación Los duendes no van a arreglarla por nosotros Ya está Cuidado por esta rota a la vista ¡Chúpatela! Tienes unos reflejos tremendos ¡Fíjense! ¡Vamos bien! ¡Pare nada! ¡Buen trabajo, niños y niñas! Otra puerta. Como en los viejos tiempos. Antes de que Dipset descubriera que no podía atravesar las puertas, morado. ¡No te ha gustado la demonía, Carlos! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Y el Fostinazo se lleva a la primera ronda! ¡Maldición Fostin! ¡Muévese! ¡Alimentada la bestia! ¡Se acaba de aportar! ¡Un momento! ¡Majos! ¡Majos! Listo para continuar. La vía está despejada. Llevaremos el carro a la cámara mágica, donde deberíamos estar listos para demostrarle a Camus de que va realmente la Navidad. ¡Una sude como regalo! ¡Una bomba! ¡Adiós! Acabaremos de una vez por todas con esos bombes, diablo. ¡Cómo caer! ¡Coder, hemos perdido a uno! A estos niños malos les quedan pocos regalos por recibir. ¿Cómo estáis todos? Estoy bien, gracias. Hoy nada de trenes de juguete ni caballitos. No, hoy reparto alegría a base de armas de fuego y explosivos. ¡Ducha de billetes! ¡Salud! ¿Quién quiere dinero? Gracias, me será útil. ¿Mal dinero? ¿Por qué? Mejor. Está muy bien, de nuevo. Gracias. Eso ha sido de ayuda. Gracias. Como nuevo. Gracias. No te preocupes. Recargando. ¿Todos vivos? ¡Ah, sí! ¡Quedan diez segundos para volver a la masacre! ¡Me muero de ganas! Nota a mí mismo. El nuevo plan consiste en matar a... Ahora, para mezclar bien los ingredientes de la bomba nuclear, tiramos de la palanca que hay en cada una de las fases de montaje. Pero la palanca no funcionará si hay niños malos pululando por aquí. Sí, lo sé. Mi maquinaria no es la más valiente del mundo. ¿Quién está muerto? ¡Muy bien, Ricardo! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Diparo una muerte! ¡Gira de la palanca para comenzar el montaje! Un tiro instalado, una reacción se mantiene esta. ¡Esta va a ser una explosión de la caza de Victoria! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Mata a los niños malos para poder girar de la palanca! ¡Vamos! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Back to! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Cuorence nuestra vuelta! ¡Feliz! La Navidadonium está a punto de ser envuelta en el bipodio. No, no es que no estás cerca de la cámara baja. ¡No le hagas por el teletista de mil trosparos! ¡No puedes superar una buena! ¡Suscar casa de bipodio de frutas completadas de la Navidadonium completada! La irradiación de la bomba ya no se liberará. ¿No quieres que pierda alguna parte? Es un generoso. Hay niños malos por aquí. La palanca no funcionará mientras esté estornulando por aquí. Palazzo detonador completado. Son a cualquiera de las molestas trasecillas que digan. Tienes unos reflejos tremendos. ¡Vamos bien! Todas las piezas están dentro. Acaba con esos niños malos para que la Navidad de este año sea un ordenco. ¡Ojazo! Justo en el dinero. Ya solo quedan unos pocos por tachar de la lista de niños malos. Y con tachar, me refiero a destripar. Atentos a la jugada! El taller vuele por los aires, no debe preocuparte. Compra granadas. A este ritmo, abriré mi propio banco. ¿Alguien quiere una muestra de riqueza de mal gusto? Ha sido una sabia inversión. ¡Estoy listo para patear traseros! ¡Eh! ¡Voy a recargar! ¡Eh! ¡Voy a recargar! ¡Están todos en la pausa del ciro! ¡Cómo os va de munición! ¡Tengo de sobra! 10 segundos de duende para que la cápsula cierre. La única diferencia entre un segundo de duende y uno humano es que es la mitad de alto y siempre habla de sindicatos. ¡Oh, mira lo que está haciendo! ¡Está usando mi taller para crear a sus criaturas! ¡Hagamos desprobar a estas monstruosidades un poco de espíritu navideño! ¡Intentarán destruir el carro, pero lo impediremos! ¡Con la cámara mágica, niños y niñas! ¡Un momento! ¡Tienes unos reflejos tremendos! ¡Recargando! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Nosotar, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sois la talla! ¡Deparo en la muerte! He captado tu atención justo en el dinero. ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Y el Postinator se lleva a la primera ronda! Estamos a mitad de camino de la cámara. Si sigues así, igual este año te encuentras un regalo sorpresa en tu calcetín. Eso ha sido de ayuda, gracias. ¿Sabía no estás muerto? Voy arreglando. ¡No lo están fijando! ¡No lo están fijando! ¡Así es la felicidad! ¡Un momento! ¡Recargando! ¿Tienes un tan... ¡Nada puede pararnos! ¡Casi me siento mal por Krampus! ¡Que va! ¡Recargando! ¡Alimentada la bestia! ¿Cómo se siente? ¡Estoy perfecto para seguir adelante! ¡Tu instinto de supervivencia es tan fuerte como mi loción para después del afeitado! ¡Y mis ansias de venganza! ¿Alguien a punto de morir? Bastante bien, gracias. ¡Un momento! ¡Recargando! ¿Has visto mi alfombra de dinero? ¡Gracias! ¡Nunca es suficiente! ¡Lucha de dinero! ¡Salud! ¡Ha sido una sabia inversión! ¡Necesitas más que yo! ¡Gracias, colega! ¿Necesitas más o menos? ¡Salud! ¡Viene de hace tiempo! ¡Mucho mejor! ¿Quién está acaparando toda la acción? ¡Cuidado, recagando! ¿Cómo está, grupo? ¡Vieron diez segundos para volver a la masacre! ¡Me muero de ganas! ¡Ambus viene por nosotros, niños y hijas! ¡Ha mandado a su familia para detenernos! ¡Una banda bastante inquietante y violenta! ¡No tienen espíritu de ellos! ¡Y que dales un poco del vuestro en forma de balas! ¡Ya me conoces! ¡Tienes unos reflejos tremendos! ¡No hay un exceso! ¡Un carnicero que no importa! ¡¿Quienes a llamar con mi familia, Gran Bus?! ¡Lo muestro! ¡Acabaré con la tuya! ¡Mero al estilo navideño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Primos segundos! ¡Ya no existen! ¡Para extender! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Añadida! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que muro! ¡Estás quedando sin familia, Gran Bus! ¡Las navidades que vienen! ¡Se van a salir más de atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cargador! ¡No te ha gustado demasiado, eh! Oh, qué agradable. Ah, no te preocupes. ¿Todos vivos? De una pieza. ¿Estamos bien, gente? Estoy bien, gracias. ¿Te ha arreglado? Estoy listo para patear, cero. Siempre hay tiempo para estar montado en el dólar. Es hora de que recupere algo de dinero. Ser pobre es una mierda. Acabo de invertir en ti. ¿Quién necesita dinero cuando tienes un trabajo que te gusta? Vamos a gastarnos algo de dinero. Mirad esto. Todos estamos vivos. Lo podéis agradecer más tarde. Sí, me gusta esto de que nadie muera. Compradores de última hora, quedan solo 10 segundos. Claro, lo que sea. Que no pare. Alégrate, colega. Krampus se va a enfurecer muy mucho. Costañas. ¿Qué es eso que se ve en el radar? ¿Aquí es que nos están lanzando todos los juguetes nuevos? El fracaso no está permitido. Tenemos que ensamblar la bomba nuclear y volverla para regalo. Ya sabéis cómo va el tema. Dígase que mi maquinaria no debería asustarse con tanta facilidad. Bomba armada. Allá van malas noticias para Krampus. Ahora toca la parte más chica. ¿Qué es la para mí? ¿Qué tal, Luke? Sato, I'm impressed. Es hora de que recupere algo de dinero. Ser pobre es una mierda. ¡Bien! ¡Aquí está perfecta! Tenemos que hacer un gran sobre dinero. Y menos hasta que sea rico de nuevo. ¡Tenemos a un best ball! Y el postinator se lleva a la primera ronda. ¡No! ¡El terreno! ¡Bien! ¡Dos pies matados y con! ¡No le dan a la estrelladora! Tienes unos reflejos tremendos. ¡Cuidado, chicos! ¡Está muriado! Esto es un regalo mejor envuelto en toda mi vida. Por la todos los demás hubieran podido reprobó cambios. El año que viene disfrutarás de una reunión familiar más íntima y un pavo muy pequeñito. No hay de qué. ¿Todos vamos bien de munición? Tengo de sobra. ¿Alguien quiere una muestra de riqueza de Augusto? Gracias, me será útil. Ha sido una sabia inversión. ¡Lucha de dinero! Gracias, me será útil. ¿Alguien necesita algo de dinero suelto? ¿Quién quiere dinero? ¡No estoy seguro! ¡Me voy a meterlo! ¡El nuevo! ¡El nuevo! ¡Gracias! ¡Ganar dinero y ser arreglante! De nuevo. Mi consejo es que no desperdicies tu fortuna en cosas inútiles. Comprobando munición de la unidad. Tengo de sobra. Yo pago en la siguiente ronda. 10 segundos de duende para que la cápsula cierre. La única diferencia entre un segundo de duende y uno humano es que es la mitad de alto y siempre habla de sindicatos. Lo estaré pidiendo dentro de poco. Ha llegado el momento de llevar la bomba nuclear a mi antigua oficina donde Krampus ha colocado su trono. Allí está el portal a la dimensión de Krampus. Y allí es donde esta pequeñita va a ir a parar. Y no le quedes a nuestro idioma. Los niños malos tratarán de detenerlo. Y si destruyen el carro, la bomba nuclear explotará y todos moriremos. A ver si lo he quitado. Un momento, recargando. Espera. Nuevo cargador introducido. Es una bomba nuclear tan pequeñita y bonita. Sí, así es. Tienes un talento natural. ¡Alto! ¡Maravidad en 100 dólares en el ambiente! ¡El estado de la bomba es inmejorable! ¡Qué bueno! ¿Cómo está el grupo? ¡Bastante bien, gracias! ¡Ahora a hacer puñetas! ¡Quieres unos reflejos tremendos! Ya me conoces, ¿no? ¡Estamos muy cerca! ¡Pero no cuentes las galletas todavía! ¡Un talento natural! ¡Toma! ¡La bomba casi ha llegado al portal! ¡Niños y niñas! ¡Un último esfuerzo para que Krampus explote por todo lo alto! ¡Ahora de espaldas! ¡Estoy recargando! ¡Está aquí! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Ya viene Krampus niños y niñas! ¡Escribid vuestra lista de armas y repasadla dos veces! ¡Ese es el estilo táctico agresivo que le gusta a Papá Noel! ¡Ni para sangrar el tiempo! ¡Casi que puedo oler como vienen! ¡Aquí tenéis dinero! ¡Gracias a mí! ¡Salud! ¡¿Cómo vamos de munición?! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Mirad esto! ¡Todos estamos vivos! ¡Lo podéis agradecer más tarde! ¡Me has leído la mente, amigo! ¡Lo estamos haciendo genial, equipo! ¡Seguid atentos a lo que hago, ¿entendido? ¡Literalmente! ¡Se acabaron las ventas y los trueques! ¡Ahora toca repartir de lo lindo! ¡Balas para todos! ¡No! ¡Santo! ¡¿Qué has hecho?! ¡¿Todos tenemos munición suficiente?! ¡¿Todos tenemos munición suficiente?! ¡¿Todos tenemos munición suficiente?! ¡No! ¡¿Todavía no estás muerto?! ¡Voy a arreglarlo! ¡P Eden! ¡Un momento! ¡No te preocupes! Espera, nuevo cargador introducido Un momento, recargando No te preocupes Recargando Deja de quedarte, ¿qué te pasa? ¡Qué agradable! Ahora, hacer puñetas Ya me conoces, ¿no? No veo en nada No te preocupes Y el costinazo se lleva a la primera onda ¡Eso le apoyó una feliz Navidad! ¡Al estilo agresivo! Siempre hay tiempo para el cargador Un momento, recargando ¡Todos a bordo del tren del dólar!